Un nuevo estudio sobre la corrupción en Colombia presenta un balance preocupante sobre este fenómeno. Al menos 9 billones de pesos se pierden cada año por cuenta de estas prácticas ilegales. Así lo reveló un informe de la Universidad Externado de Colombia. Al considerar que la corrupción no se puede volver en un fenómeno cultural, la Universidad Externado hizo un estudio en el que se encontró que las pérdidas son billonarias. Sanciones de la Contraloría, sanciones de la Fiscalía, etc. De ahí sacamos este dato de los mínimos 9 billones de pesos. Pero es que hay mucho tipo de corrupción que usted no la puede medir. Es imposible medirla porque además no es inmediata, no es el toma y daca, es el efecto del acto corrupto que va a perseverar en el tiempo. El informe también revela que es grave la corrupción de los privados a través de los sobornos. En la corrupción privada el 87% de los empresarios encuestados afirman que han tenido algún tipo de soborno o algún tipo de prebenda. Tenemos que posicionar la lucha contra la corrupción como un asunto de primerísima prioridad en la sociedad colombiana. A este foro asistieron los entes de control que señalaron que hay que combatir este flagelo sin tanta burocracia. El procurador rechazó la iniciativa del canciller Carlos Holmes de crear un tribunal internacional anticorrupción. Primero que todo tratemos de dar esa batalla que estamos dando con el fiscal precisamente y con el contralor a nivel de los foros regionales, de las reuniones de procuradores, de fiscales, de contralores. El fiscal reveló que los corruptos están pagando sus cuentas en la casa. Lo cual genera un desasosiego enorme entre el ciudadano. En el informe se propuso eliminar las CAR, las Contralorías Regionales por su politización y los entes burocráticos anticorrupción.